¿Qué es lo que más te gustó de Christmas hoy? Abrir mis presentes ¿Y qué es lo que más te gustó de todos los presentes? La pintura de Barbie ¡Ah! Está buenísimo ese que te trajo Santa ¡Oh! ¡Me encanta ese! ¿Y a vos qué es lo que más te gustó de todos los presentes? Mmm... Abrir mis presentes Ok, lo mismo ¿Y de todos los regalos? ¿Cuál es lo que más te gustó? Mmm... ¡Y del mismo calendario! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete a todos los presentes que tengo! ¡Aww! ¡Suscríbete a todos los presentes en el mundo todo! ¡Y! ¡Aquí! ¡Y! ¡Aquí! ¡Aquí las presentes que... ¡Pikmi! ¡Que todos obtienen! ¡Ah! ¡Pikmi! ¡Preguntame eso a mí! ¿Mamá? A mí lo que más me gustó es una birome que decía a number one, mamá. Mamá. Me gusta dos cosas. Uno es un candy birome que me dio Nico. El otro es un baby y tres babies que me dio mamá. Nico, Vicky y Sophie. Nico, Vicky Sophie. A mí me gustó todo. Más, lo que más me gustó y a ver los chicos disfrutar. Después me gustó un libro sobre Texas. Me gustó un libro que recomendó Denise y con eso es toda una garantía. Y me gustó otro libro más que me regalaron. ¿Yo? Sí. Y yo. Y un regalo y un regalo divino que me lo voy a prender acá que dice I love my grandma. Eso me encantó. Eso fue lo más importante. Más el regalo de Pidi Pidi. ¿Cuál? El libro. Y Vicky. Uh, I love giving a um opening present. Uh huh. That's um the one that's a square. The one that's a square. The one that's a square. A la noche. What is a square. The one that's a square. The one that's a square. Mmm. Siento divertido ir a ver a un amigo. Y después a la noche. ¿Te gustaría ir a casa a un amigo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?